Pues muy buenas tardes, nos encontramos en el municipio de Tuzamapan. Para iniciar, su nombre es Isis Aramable, señor. Adelgo López López, el regidor aquí de Gobernación de Tuzamapan, Megaleana. ¿Qué nos puede mencionar, señor, con respecto a las anomalías que aún siguen en vida, prácticamente en la administración del ciudadano ex presidente Miguel Cano? Platíquenos algo al respecto, Isis Aramable. Pues mire, a final de cuentas nosotros nos presentamos el día del informe, el último informe del gobierno, por diferentes circunstancias que pasaron aquí. Hubo anomalías en las obras y se les vio mucho dinero en un proyecto de estudios y proyectos que se hizo en la comunidad del Tuti. Él menciona que embalazó la brecha del Tuti como obra del 2013, cuando nosotros la hicimos en el 2011 con maquinaria de gobierno, de infraestructura del gobierno. Nosotros aportamos el diésel. Él la mete con el ingeniero Gerardo Méndez, que actualmente ahorita es el director de obras aquí de Tuzamapan. Él hizo el proyecto de pago y estudios de eso. Aquí les muestro, tengo las evidencias fotográficas, donde supuestamente ellos se embalastraron y desgraciadamente nunca tiraron ni un solo viaje de un volteo. Aquí está la evidencia, eso es evidencia fotográficamente, pero falta que vaya la gente que le corresponde a verificar a la comunidad si efectivamente se hizo eso o no se hizo. Nosotros ya pusimos esto al órgano de fiscalización, pero desgraciadamente nos llevamos con una gran sorpresa que en el órgano de fiscalización, pues realmente ahí ya no valemos lo que es, porque ahí yo pienso que se maneja el dinero. Tuvimos una, hicimos una denuncia, aquí está la denuncia que fue hecha el 6 de febrero de 2014, con los ciudadanos, ocho regidores del ayuntamiento, donde aquí están y están firmando, y fue entregada en el órgano de fiscalización, ya que, pues, el órgano de fiscalización nos, bueno, comenta que ellos, su eslogan dice que cuentas claras, nosotros acudimos allá porque es la única estancia donde podemos recurrir para que esto proceda y, pues, al señor presidente, expresidente municipal, pues, le hagan cuentas, cuentas que realmente no se vale que le hayan robado al municipio de esa manera. Pero, desgraciadamente, estoy decepcionado con el ORFIS porque por tres días que llevamos después la denuncia del plazo que nos dieron en el ORFIS, nos dicen que ya no procede, que ya no procede porque la llevamos tres días la denuncia después de... Del límite de fecha. Del límite de fecha. Nos lo dijo el licenciado Gerardo Guzmán Tenorio, que él es el encargado de la consulta y atención y quejas y acceso a la información del ORFIS. El licenciado nos dijo, tajantemente, que, pues, se había pasado el término en tres días y que por eso ya no procedía la denuncia. Entonces, yo fui una persona que yo le comenté, le digo, bueno, no es posible que un robo de 745 mil 122 pesos nada más por tres días quede nada más a la y se va. No me están robando a mí, le están robando al municipio, le están robando a los niños, a las niñas, a las señoras, amas de casa, a toda la comunidad. Y yo pienso que el ORFIS, en su esloga, dice en cuentas claras, estamos decepcionados, efectivamente, decepcionados totalmente, totalmente nosotros como regidores estamos decepcionados de esa oficina. Este, pues, realmente, bueno, aquí podemos apreciar, pues, que tiene usted un documento en la cual, pues, por parte de la auditoría le está recibiendo, pues, este documento. ¿Qué indica, qué indica, señor? Mire, fue, se lo llevé el 6 de marzo porque me pidieron, el 6 de marzo me lo pidieron con evidencias fotográficas donde las anomalías de las obras que se hicieron. Llevé el documento al ORFIS, pero, desgraciadamente, pues, aquí no hacen caso. El ORFIS dice que es un papel simple para ellos. Como simple es que un expresidente se haya llevado 745 mil pesos. Entonces, yo pregunto a la ciudadanía o le pregunto a los jefes de allá arriba que ya pueden robar a los presidentes de esa manera. Claro que sí, señor. Para concluir, algo que desea agregar, si es tan amable. Mire, pues, honestamente, yo públicamente lo voy a manifestar cuando vengan las elecciones ahorita de los próximos diputados federales. Yo lo voy a manifestar esto documentalmente porque hay sellos, hay sellos. Lo voy a manifestar donde, cómo permite el gobierno del estado tapar a esta gente, a esta gente que está dejando más pobre a los municipios. Y no es posible que el señor gobernador permita esto. Yo le pido al señor gobernador, a la gente, a la que pueda tener acceso a esto, a Tuzamapas de Galeana, a donde bajen a verificar el órgano de fiscalización, popularmente, que dejen sus trajes, sus corbatas y que vengan a campo a verificar porque, desgraciadamente, hay muchas anomalías en este municipio. Claro que sí. Por mi parte, eso es todo. Claro que sí, señor. Bueno, pues, eso sería todo. Y muchas gracias por este espacio para el periódico Monumental. Gracias por ver el video.